Mi leoncillo, miau, que vuelo que ya no te estás agarrando del mosaico de tu baño ni jalando las cortinas de que las cosas no se te dan y esas sábanas, bueno, las tenías todas revueltas de emociones, de cosas que no se daban vas a andar muy cachondón, muy erótico y chenchualón y eso me encanta estás en los tejados agarrándote del erotismo, sacando a flor de piel todo tu amor y todos tus deseos sexuales valora a la pareja que te quiere y disfruta, ahora sí que el Kama Sutra, Leo